La 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 en un mundo de vuelos. Siento que América me llama, soy la voz del pueblo, perfecta la vida. Me quiero que mi tierra no se apague el sol, ya nadie mira más el televisión, o ya nadie habla de amor, ya nadie pide perdón. Somos hormigas en esta tierra sin cerebro, somos hermanos mientras todo marcha bien. Somos países con demasiadas fronteras, somos candombe y rebeldía a la vez. Somos candombe y rebeldía a la vez. Tengo un sabor a loco en mis manos, curiosos, la madera me está llamando, curiosos, le casan en mi ventana, admirando mi fuerza, mi pluma y todas mis ganas. que mi tierra no se apague el sol, hermano, ya nadie mira más el televisor, o ya nadie habla de amor, ya nadie pide perdón. Somos hormigas en esta tierra sin cerebro, somos hermanos mientras todo marcha bien. No somos países con demasiadas fronteras, somos candombe y rebeldía a la vez. Somos candombe y rebeldía a la vez. Música Caminamos hasta el final, allá. ¿Hay que caminar con onda vos? Juntito, juntito. Nos vamos volando. Eso. Corte.